Eso, tu motón El pueblo está destrozado El pueblo está herido El pueblo está pasando hambre Jóvenes sin trabajo Todo caro Gasolina, aceite, gas La comida en general Estamos latimados Nos sentimos engañados Nos sentimos traicionados El pueblo pedía cambio Y le fundía en la transmisión Por estar confiado en Tayota Y en Baja de Molondrón Como hablaba muy bonito Yo tampoco era vinader Pero él no sabe que el pobre Tiene derecho a comer Donde quiera que uno va Tan solo se oyen los gritos Este índole de traidor Solo sabe hablar bonito Donde ha caído este pueblo A mí me da pena y tristeza El gobierno tiene todo Pero le falta cabeza Engañaron a la gente Estos traidores y cobardes Las esperanzas del pueblo Se fumaron en el aire Ahora queremos respuesta Estamos desesperados Quiero saberles que han hecho Con todo lo que han quitado El dinero donde está Y la casa donde está Los terrenos donde están En el aire se fuman La promesa donde están El dinero donde está Y la casa donde están En el aire se fuman El pueblo tenía esperanza Que iba a tener un buen gobierno Pero nunca imaginó Pero nunca imaginó Que iba derecho al infierno Pobrecito a todos aquellos Que hicieron tantas reuniones Y le jugaron traición Lo que dije yo ya es Que estamos traicionados Estamos completamente inseguros No hay nada Donde caímos El pueblo pedía cambio Y le fundía en la transmisión Por estar confiando en Tayota Y en Bave Molondrón Como hablaba muy bonito Que están por Abinader Pero él no sabe Que el pobre Tiene derecho a comer Donde quiera que uno va Tan solo se oyen los gritos Este engolente traidor Solo sabe hablar bonito Donde ha caído este pueblo A mí me da pena y tristeza El gobierno tiene todo Pero le falta cabeza Engañaron a la gente Estos traidores y cobardes Las esperanzas del pueblo Se fumaron en el aire Ahora queremos respuesta Estamos desesperados Quiero saber lo que han hecho Con todo lo que han quitado El dinero donde están Y la casa donde están Los terrenos donde están En el aire se fuman La promesa donde están El dinero donde están Y la casa donde están En el aire se fuman Traidor a la patria Traidor a un pueblo Humilde Traidor Mil veces traidor Yo mismo confié en ti Bueno No sé ni qué decirte Porque la verdad Que me siento herido Y me siento impotente Frente a esta situación Al ver este pueblo Como está Todo caro Pero tú la vas a pagar Y la van a pagar Todos ustedes Prepárate para el 2024 Que tú no vuelves No sueñes Que no vuelves Dije yo Y lo dijo el pueblo El programa del Conde 24 horas de música No vuelve para el 2024 No lo sueñes